Te bebo de lejos Y no puedo ni siquiera darte Lo asomado tuyo y debo enojarte Para ocultar nuestro amor Quiero abrazarte Desde hace un tiempo que ya no nos vemos Y lo que más echo de menos El dulce sabor de tus labios Ha pasado mucho en estos meses Ahora empiezo a recordar Porque eres la chica de mis sueños Y aún mucho más Es poco decir que eres perfecta Abre tu sonrisa y tu mirada Te amo y soy le pido a Dios Que no nos ha dormido jamás Quiero abrazarte Desde hace un tiempo que ya no nos vemos Lo que más echo de menos El dulce sabor de tus labios Quiero abrazarte Desde hace un tiempo que ya no nos vemos Y lo que más echo de menos El dulce sabor de tus labios Quiero abrazarte Quiero abrazarte Desde hace un tiempo que ya no nos vemos Y lo que más echo de menos El dulce sabor de tus labios Quiero abrazarte Desde hace un tiempo que ya no nos vemos Y lo que más echo de menos Y lo que más echo de menos El dulce sabor de tus labios Ha pasado mucho en estos meses Ahora empiezo a recordar Porque eres la chica de mis sueños Y aún mucho más Es poco decir que eres perfecta Aún tu sonrisa y tu mirada El abrazo y le pido a todos Que no nos ha dejado nunca más Todos No diga más No diga más Amor Amor